En la región autónoma del Atlántico Norte de Nicaragua, los representantes indígenas están dando un ejemplo cívico a los opositores del Pacífico de Nicaragua. Aquí, los representantes indígenas que forman parte de la UNAV, de la Alianza Cívica y de la coalición nacional, entre otros partidos opositores, están en conversación y dicen que ellos están prácticamente apostando a la unificación pro los derechos indígenas. Hablar de una nueva Nicaragua para nosotros es hablar de unidad, hablar del surgimiento de los nuevos liderazgos desde las bases de los territorios y que la demanda de la costa Caribe esté en una sola agenda en conjunto y no se vean en una agenda por separado. Por eso nosotros desde un principio hemos trabajado en ese enfrente de ir construyendo progresivamente un bloque costeño, pues, donde podamos estar fuertes y de esa manera poder tener una voz que tenga sentido y que se pueda escuchar desde las organizaciones del Pacífico. Si traspolamos esa experiencia vivida de esa visión de la costa Caribe al Pacífico, tendríamos ya lo que tanto anhela el pueblo nicaragüense, encontrar esos puntos en común para que la Alianza Cívica, la UNAV, la coalición nacional logren entrar en un proceso de entendimiento de qué es lo que hay que hacer para sacar a Nicaragua de la pobreza, del desempleo, de la preocupación. Tener una visión integral de las regiones del Caribe de Nicaragua y también la visión general de todo el país, ese es el objetivo de esta unificación que ya es un hecho, según el miembro de la Alianza Cívica Jorge Solórzano. Digamos a la conclusión que tenemos la mayoría de los puntos en común, o sea, realmente la preocupación que demanda el pueblo, ellos lo han reflejado como un ejemplo de que sí es posible sentarse y trabajar en una agenda de los jóvenes y una agenda de nación y una agenda de la costa de Caribe. Un informe desde Managua, Nicaragua, de David Quintana, Boletín Ecológico.